Vamos a informar sobre la vacunación, lo hacemos hoy porque está funcionando bien el Plan Nacional de Vacunación, se va avanzando. Ayer se vacunó a muchos adultos mayores en el país, es posiblemente el día de más vacunas que se han puesto a adultos mayores desde que empezó la campaña, cerca, alrededor de los 300 mil vacunas. Entonces, vamos bien. Destacar que ha sido ejemplar la organización de la aplicación de la vacuna en general, pero de manera especial en la Ciudad de México, por el apoyo. Otra noticia buena es de que ya se está por cerrar un acuerdo con el gobierno de China para el envío de vacunas adicionales. Estas siete semanas que llevamos en descenso se mantienen, es un descenso en los indicadores generales y desde luego en los particulares para cada estado. Este descenso de seis, siete semanas alcanza inclusive para el día de hoy el 13%, menos 13% de los casos y que corresponde a 46 mil 221, que es el 2% de los casos totales que he señalado. En términos generales, la evolución diaria de necesidad de uso de la hospitalización a nivel nacional, como ustedes pueden ver, sigue una curva semejante a la anterior, donde tenemos la ocupación nacional prácticamente sin cambio desde hace seis, siete semanas, que corresponde a un 28% de la ocupación nacional de camas, tanto camas generales como aquellas que requieren de atención crítica. Un estado está en situación crítica de gran riesgo en la necesidad de camas. Este es un objetivo que ya con mayor experiencia en relación a la primera oleada de casos, se logró hacer con mayor rapidez y mayor certidumbre. Y solo un estado, que es la Ciudad de México, se mantiene con 51% de sus camas generales ocupadas. Entrando al tema de seguimiento de las vacunas, como señaló el señor presidente, tenemos cuando hay vacunas, se vacuna. Como ustedes pueden ver, se superó la cifra de 300 mil aplicaciones en un solo día, en febrero, y desde luego a partir de eso ha tenido estas oscilaciones en número de aplicaciones debido a la disponibilidad de vacunas. Ayer tuvimos cerca de los 300 en 287 mil dos aplicadas. El avance completo acumulado de vacunas nos señala que 3 millones 488 mil 118 son las dosis aplicadas hasta el 10 de marzo, que es cuando se hizo este corte. Esto, como decía yo, hace poco, muy pocas horas, en la madrugada, llegaron a México 3 millones de dosis, con lo que habíamos recibido 2 millones antes, ya tenemos 5 millones de dosis de cancino en México. México tiene que producir cada vez más y mejor y reducir su vulnerabilidad frente al exterior en cualquier circunstancia. En tal es que también por gestión directa del presidente de la República se inició una negociación con el gobierno chino de la República Popular China. ¿En dónde estamos? Yo les decía el martes que tenemos 12.1 millones de dosis de Sinopharm. Es una vacuna desarrollada y aplicada en China y en ese momento ya en 15 países. Esto se finiquita la semana que entra y sí se concluye la negociación para que llegue a México en abril, mayo, junio. Entonces, 12 millones de dosis, pues son 6 millones de personas adicionales al plan de vacunación que ya se tiene, a lo que ya se tiene de abastecimiento. También informarles que recibimos instrucciones, así como se hizo con toda anticipación en agosto, de hacer negociaciones para traer a México una fase 3 o varias de vacunas para menores de edad, por lo que ya iniciamos esas negociaciones y en cuanto tengamos resultados, pues aquí los vamos a conocer, pero México va a ser uno de los países participantes previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad. Si hay algo concreto de lo que se esté haciendo para frenar este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres y de la violencia institucional, me refiero al encarcelamiento de mujeres por aborto, a la negativa de expedientes, a todas esas situaciones que se viven diariamente en este sentido. Pues estamos todos los días atendiendo demandas, casos y evitando que haya abusos, que se cometan injusticias, todos los días. Estamos protegiendo a las mujeres, garantizando sus derechos, lo hacemos para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad. Ese es nuestro trabajo. En la cuestión de la prevención, supongo que le corresponde al gobierno federal trabajar y en este caso hay una investigación de la reportera Lina Loe Flores, recientemente hizo una investigación sobre cómo se está ejerciendo el gasto en mis mujeres. Contratos que se están dando, que siguen favoreciendo el gobierno federal, siguen favoreciendo a las televisoras, TV Azteca Televisa, con estos recursos. Bueno, pues no tenía información sobre eso, vamos a investigar. No creo que se le esté entregando el recurso destinado a las mujeres a empresas. ¿Qué sigue la misma política, presidente? Que hacen campañas en la televisora, es como pretenden llegar. O sea, sigue, es el mismo sistema que se utilizaba en otros gobiernos. ¿Cómo llegar a las mujeres? ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres? Entonces, hacen campañas publicitarias que obviamente las transmiten por televisión y es finalmente a donde se va el recurso y no se puede medir qué realmente tan efectivas son. Entonces, si se les está dando el dinero porque ellos organizan las campañas, ellos pasan las campañas y pues hasta ahorita ese tipo de campañas no parece que tuvieran mucho efecto. Entonces, ¿cuál sería o qué sería lo que está inventando esta nueva administración para que realmente se pueda abatir la violencia contra las mujeres y haya una efectiva prevención? Bueno, para empezar se redujo mucho el gasto de publicidad. Eso es parte del malestar que hay en algunos medios de información, porque te servían con la cuchara grande. Les daba muchísimo dinero el gobierno a los medios y eso se redujo mucho. No, tiene que ver. Las campañas son otra cosa, los contratan para eso. Las campañas básicamente son dos, las campañas generales. Una que tiene que ver con orientar para reducir el consumo de drogas, todo lo que tiene que ver con las adicciones. Esa es una gran campaña. Y la otra es la que se dirige a la orientación nutricional. Ha habido cambios, se están dando constantemente y ya se tiene un equipo muy consolidado en el gobierno de gente con convicciones, gente honesta, sensible, verdaderos servidores públicos. No deja de haber todavía, porque es un proceso, quienes se formaron durante el periodo neoliberal.